Automotriz Alcalá, mecánicos especializados en servicio, reparación y mantenimiento de motores, abrigación controlada, fuel injection y carburados, suspensión, abrigación y balanceo, frenos, ABS, direcciones, cremalleras, clutch, diferenciales y todas las fallas electrónicas y mecánica en general. En la reparación de tu vehículo, elevado a sin costo, 50 años de prestigio nos respaldan. Contáctanos, 3791-2705 y síguenos en Facebook. Automotriz Alcalá, aceptamos.